En esta lámina resumimos cómo está conformado el índice de pobreza multidimensional para Costa Rica. Tenemos cinco dimensiones y tenemos 19 indicadores. Las dimensiones que están contempladas en este indicador es vivienda y uso de internet, salud, educación, trabajo y protección social. Dentro de cada dimensión hay un conjunto de indicadores que son los que me van a medir las privaciones que tienen los hogares. En este caso, en la dimensión de vivienda y uso de internet, los indicadores que nos van a dar seguimiento a las privaciones que tienen los hogares pobres es el mal estado del techo y quiso de las viviendas, el mal estado de las paredes, el hacinamiento y sin uso de internet que tienen las personas que deciden en los hogares. En la dimensión de salud tenemos también un grupo de cuatro indicadores que son sin seguro de salud, sin servicio de agua, sin eliminación de basura y sin eliminación discreta.